Hola, estoy haciendo un video para mi clase de español y bueno, esto es lo que es. Para la primera parte voy a hablar acerca de un evento que pasó con desportes. Bueno, esto es lo que es. Y bueno, ayer me fui a ver la Copa Mundial, mi equipo, para que sepas, mi equipo favorito es de Argentina. Y bueno, estuve tan animado para verlo y pensé que fuera el mejor momento de mi vida. Y bueno, esa es la verdad. Pero encima, lo que pasó al siguiente lo hizo aún más maravilloso. Entonces, yo no sé cómo este pasó, pero conocí a Messi. Y él se me presentó y me estrechó la mano. Él me dijo que está orgulloso de jugar para mí y los otros fanáticos del equipo. Lo pidió a Messi para una firma y él me lo dijo en un papel y lo tengo guardado en otro lugar. Entonces, esto es lo que pasó y fue maravilloso. Para la segunda parte de este video, tengo que hablar acerca de una amiga que fue a una fiesta sorpresa. Yo no fui. Ella fue. Entonces, yo le pidiera estas preguntas. ¿Te fuiste a una fiesta sorpresa? No. ¿Quién organizó la fiesta? ¿Y para quién? ¿Con quién fuiste? ¿Qué pasó en la fiesta? Y bueno, este es el video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos. Nos vemos.